Es también importante aclarar que no es requisito indispensable que estén vacunados todos los que regresan, al menos en el sentido del certificado de vacunación, porque hemos de considerar también muchos factores, ¿no? En algunos casos hay chicos que vienen de otros lugares donde todavía no han sido vacunados en su totalidad con el esquema completo, hay algunos que tienen problemas para bajar su certificado de vacunación, eso también es cierto, o no aparece de manera adecuada, entonces de ninguna manera es un requisito indispensable.